¿Dónde está nuestro objetivo? ¡Espera! ¡Hola tiradoras y tiradores! El día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo mucho, que son los requisitos para solicitar tu compra a la DECAM, que es también la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones. Entonces les voy a dar los documentos que ocupan para solicitar su trámite para poder comprar. Ahora, este trámite tarda un rato, de 12 a 4 meses, para que se los aprueben, si es que se los aprueban, ¿verdad? Y ya posteriormente a eso, recogen su oficio y luego tienen 4 meses para hacer sus compras. Estos documentos los pueden enviar por correo, por correspondencia, o irlos a llevar físicamente, nomás hay esas dos opciones, no los puede llevar a un tercero. Entonces los documentos que ocupan es una fotocopia legible de la Cartilla de Servicio Militar Nacional y de la Hoja de Liberación. Estos documentos, si eres mujer, pues no son necesarios. Por ejemplo, en mi caso a mí no me los pidieron cuando fui a comprar. El segundo documento que se ocupa es una original de la Carta de Trabajo o una de modo honesto de vivir. La de modo honesto de vivir la puedes sacar en el municipio, pero, por ejemplo, también te las puede dar un contador. En mi caso la tuve que ir a sacar al municipio porque pues no tengo contador. El tercero es una original de la constancia de no antecedentes penales. Como cuarto, ocupan un certificado médico y psicológico. Es importante anexar todos los textos practicados psicológicos porque pues esto es muy importante porque si no te lo pueden llegar a negar por algo que falte. Además se deben de hacer un antidoping. Acuérdense que todos los documentos son muy importantes porque con un documento que falte pueden no autorizarte tu compra. El quinto documento que ocupan es un original del comprobante de domicilio. Es muy importante que esté a su nombre. También van a ocupar una fotocopia elegible de la INE de su identificación oficial con fotografía por ambos lados también. Y ocuparán una credencial de su club de tiro al que se hayan inscrito. Esta también es por ambos lados y es una fotocopia la que se tiene que enviar. Como noveno documento ocupan una fotocopia elegible del acta de nacimiento y además de la CUR. Estos son todos los documentos que se tienen que anexar para que les autoricen su compra. Para ver si se las autoricen. Y ya después de eso les mandan por mail, por correo electrónico si es que les autorizan su compra y ya tienen que ir a recoger su oficio. Ya que recojan su oficio tienen cuatro meses para comprar. Y pues eso es todo. Tiradoras y tiradores, nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse al canal y picarle en la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de estos videos.